Nacho Ambriz ya piensa en su encuentro contra Chivas y lanza mensaje. Ignacio Ambriz reconoció estar satisfecho con el rendimiento de Toluca. Esto tras el empate de dos goles ante América en la jornada 2 del clausura 2023. Cabe mencionar que este fue el primer encuentro del torneo para los Diablos Rojos, pues recordemos que el duelo contra Atlas se pospuso por las malas condiciones del Estadio Jalisco. La verdad estoy contento porque teníamos preocupación de no jugar la jornada pasada. Te distraes un poco, no tienes ese ritmo. Tenía la duda de la intensidad y el ritmo. Los recambios ayudaron a que el equipo levantara. Hay detalles por corregir, pero creo que hicimos un buen partido. Esta debe ser la forma en la que tenemos que jugar. Ignacio Ambriz ya piensa en su próximo rival. Toluca enfrentará a Chivas en la jornada 3 del clausura 2023. Después de enfrentar al América en su primer partido del torneo, Ignacio Ambriz ya planea todo de cara a la siguiente fecha. Sin duda, no será un duelo nada sencillo, pues Guadalajara sigue en busca de ganar su primer partido de esta campaña. Tengo que pensar que todos los partidos son diferentes. Viene el partido contra Chivas, que es muy dinámico, y necesito tener también un equipo dinámico para hacer un gran partido y tener la primera victoria. Estoy tranquilo porque el equipo vuelve a mostrar. Por otro lado, Chivas vs Toluca FC. ¿Cuánto cuestan los boletos para la jornada 3? Las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán mantener el paso invicto en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la acción de la jornada 3. El conjunto del rebaño sagrado que dirige el entrenador serbio nacionalizado español, señor Bélgico Paunovic informó a la afición el inicio de la venta de las entradas para el partido ante el cuadro mexiquense. En sus redes sociales oficiales, las Chivas Rayadas del Guadalajara compartieron el precio de cada una de las localidades del Estadio Akram, que están desde los 260 pesos los más baratos hasta los 2,500 pesos los más caros. Cabe destacar que pueden adquirir sus boletos para el juego de la jornada 3 de la Liga MX en el torneo clausura 2023 entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca a través de boleto móvil y en taquillas del Estadio Akram. Para terminar, Searling Corral se luce con un póker en la goleada de escándalo de la astuza sobre Toluca. Pachuca se llevó un festín en la jornada 2 de la Liga MX Femenil al golear 10-2 a Toluca en el Estadio Hidalgo, un partido en el que Searling Corral salió inspirada y se lució con 4 goles y 3 asistencias. Con su póker, la mexicana se convirtió en la sexta jugadora de la Liga en romper. Las redes en 4 ocasiones en un partido por detrás de Berenice Muñoz, Lucero Cuevas, Carolina Jaramillo, Desiree Monsiváis y Katy Abad, aunque es la primera en necesitar solo 45 minutos para hacerlo. El partido comenzó bastante movido y Searling inició la fiesta al minuto 13 tras recibir un centro en el corazón del área y al estar sola, controló el esférico y lo mandó guardar en el poste derecho. El doblete llegó tan solo 3 minutos después con una jugada colectiva que culminó de gran manera la 9 de las Tuzas. Mónica Ocampo firmó el tercero para comenzar la goleada en apenas 20 minutos. Al 26, Toluca reaccionó y trató de descontar con un tanto de Fernanda Sánchez, pero Searling estaba imparable y firmó su hat-trick al minuto 30 tras definir de manera espectacular ante la salida de la guardameta, 6 minutos después marcó su póker definitivo para aumentar la ventaja. Jenny Hermoso anotó el suyo para irse al descanso con una cómoda ventaja de 6-1. En la parte complementaria, las Diablas salieron con todo el frente y marcaron el segundo, cortesía de Brenda Boch, pero Lisbeth Ángeles rápida.